¿Vemos estas imágenes? Así quedó el escenario armado por el gobierno en el sector de los mástiles del estadio Hernando Siles para los actos a favor del SID que promueve el gobierno y organizaciones afines al movimiento del socialismo. Los tocaleros que marcharon desde Villa Fátima llegaron al sector y fueron gasificados por la policía después de que derribaran el escenario armado en el lugar. No han tenido respeto a mujeres, no han tenido respeto a nada. Los equipos casi se los saquean, hermano, pero hace un grupo vandálico que ha venido acá a sabotear totalmente con actos violentos, con piedras, con petardos. Sin respeto a la bandera nacional, sin respeto a la huipala, que es un símbolo patrio, también han venido a destrozar todo. Acá las compañeras han tenido que saltar una longitud de alrededor de dos metros y medio, dos metros, la tarima. Han tenido que saltar por ahí las compañeras escapando.